Y así, las historias de amor tienen el mismo fin Ándele, los brillantes de la cumbia Ándele, los brillantes sí señor Hoy quiero contar, que nada es igual Desde que te fuiste, mi vida es muy triste Ya no puedo más, no puedo negar Que me equivoqué Debo confesarte, nada será lo mismo Si tú ya no estás Pero qué hacer Si siempre te tuve y no te valoré No hay nada que hacer Solo recordar que lo nuestro ya fue Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Motívate, motívate, motívate De los brillantes de la cumbia Hoy quiero contar Que nada es igual Desde que te fuiste Mi vida es muy triste Ya no puedo más No puedo negar No puedo negar Que me equivoqué Debo confesarte Nada será lo mismo Si tú ya no estás Espero algún día encontrar la alegría Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Y eso va ¡Vení Martínez! ¡Vení Martínez! ¡Vení Martínez! Gracias por ver el video